Una tienda en el camino, me enseñó que mi destino era rodar y rodar. Rodar y rodar, rodar y rodar. Después me dijo un arnero que no hay que llegar primero, no hay que saber llegar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero. Y mi palabra lloraré, no tengo trono ni reina, nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey.